Hey que tal a todos, aquí es Keyjet comentando y en esta ocasión estamos aquí en el mapa de Battlefield 3, Asadip Palace Y bueno vamos a jugar una partida aquí, rapidita Y vamos con la AUK A3, vamos a ver que podemos hacer con esta racha de lives Que voy a estar trayendo Ah, me lo gana Que voy a estar trayendo con la ACR y ya me falta con la ballesta nada más Me faltan estos dos lives Y ya, ven y quito esta racha de comentarios jugando Ah, se fue, se fue ¿Dónde están jugando? ¿Por acá? Mira ahí te dejo un botiquín Vamos a ver, vamos a salirles por acá Mira nomás, aquí hay dos, aquí hay dos Ay que noob, que noob me vi Y yo como no traigo láser No la atiné La te revivo Párese, párese A matar a esos enemigos No te daba Me vas a hacer perder a Kurasi Que nombre tan raro que traía Attack, do back, that Mira, mira, tú a dónde vas En las piernas Falta otro Vea, le di, le di en la cabecita una balita y nada Mira, íralo, íralo Mentiroso, y te di Muérete ya No, 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 no me jodas Ni modo Vamos a respawn Ah, me revive, me revive, me revive Yo ya iba a respawnear Me revive, ahora sí Tomen granada Granada Terrible, terrible No, 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 me arrepiento No Aquí no hay ya nadie Ahí hay uno hasta por allá Es el que está campeando El que mató a mis compañeros ¿Dónde vas, compadre? Mira nomás Mírate nomás ¿En qué caminos andas? Ahora vamos a ver A ver para acá A ir Bueno, no, porque ahí sale gente Por ahí arriba Mira, ya me habían disparado Ah, mira, no Mírate Tengo un botiqui Ah, me lo ganan Y hay uno acá atrás ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ah, mira nomás ¿Cuántos hay ahí? Y ni los había visto Ah, me los ganan Joder Puras asistencias Mira, acá hay uno Acá hay uno Ay, me lo vuelven a ganar Joder Ya no me los ganen Uy, aquí no quepo Ahí hay uno hasta allá arriba Ah, bueno, hay uno acá atrás Bueno, ya me voy de aquí Porque nomás ando dando vueltas Mira nomás ¿Quién será el que anda por acá? Mira esos rumbos del chamuco Mira nomás Mira, a ti ya te maté Un montón de veces Que no campes así Pues No entiende Ah, me asustó a mi compañero Ah, no, no traigo granada Ahí va a bajar una granada O sea, levanté la mira Así en plan Lánzala ya Botiquín Ah, ¿quién hay ahí? Ah, que te mueres Ah, que difícil es Es sacar El desfibrador Y volver al arma Joder Creo que hay forma de configurar eso Para que salga de volar el desfibrador Creo que con el ex padre No sé, voy a investigar A ver si puedo hacerlo Lo que tengo en mente Para que reviva así nomás De una tecla de volada No, no, no No, no, no Hijo de puro No Estoy jodido Yo te revivo No Espérate No No lo iba a revivir Se me fue antes Tengo Que buscar más gente Para matar No me han matado Ya le di la vuelta A todo el mapa Voy, corre, corre Y no encuentro Y los que encuentro Me los ganan Ya no más No, no, no No me mates No me mates Ya no más ¿Cuántos hay ahí? Ah Ahí viene uno Atrás de mí Ya no más Que te mueres No Y me mató No Que cabrón Ahorita Que muera, que muera, que muera Ya lo mataron Ya lo mataron Seguros Ah Menos mal Mira Activa Uh No, no Voy a hacer Live Con la ballesta Sal, sal Vean nomás Que bonito Ay Que cabrón Es que esta arma No es chetada Es de las armas normalitas Que hay en el juego Que son buenas Y que no están chetadas Me gusta el estilo que tiene En Bad Company 2 Estaba bien grande esta arma Era así como agarrar una bazooka Un RPG Uy, que te mueres Aquí no hay No hay nadie Por ahí van a salir Ah, no, están arriba Vamos a llegarles por arriba No, no, no Espérate No me digas Estabas campeando Campeón Ni modo Nada más ¿A dónde vas? Les digo que aquí Los respawnen en Aftermath Están de la jodida Por eso lo maté Así Es para avanzar rápido La estrategia de la granada Ah, no más ¿Qué haces ahí? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Oh Mehta chips Te vi, te vi, te vi, te vi Te vi Mira qué mala precisión tengo ahora Ando medio manco ¿Y ese lo maté? Sí Ah, tú Tú también te mueres Estoy en el respawn de ellos Ah, ya lo mataron Sí Ese iba a ser mío Ah Se murió Pite Pite lugar Yo leí Peter Languil A lo Que dice Twin ice walls Go to earth Red Ah, esos güeyes No, está un cabrón Yo lo revivo Ah, bueno, ya Yo revivo a todos Ya saben No sé ni cuánto voy Quiero ver mi pink 97 97 de pink No está, no está tan mal Aunque lo quisiera tener en 50 Pero Pero algo es algo Uh, miren nomás Estos se vienen a que los maten en Entre todos Tienen que ver a alguien por allá No, no No te bajes No Eres tonto Aunque vamos a que se baje así Necesito matar uno 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 Denme uno Y yo Y yo Felice Faltan cinco Venga Vamos a cargarnos A todos No Si lo maté No Quedé 19-2 Yo quería el 22 Para poner Ah, no Si 22 Lo maté Fue Fue la última baja Ah, menos mal No pensé que fuera a quedar así de bien Menos con la A Que casi no te mata mucho Bueno, espero que les haya gustado El próximo creo que será de la ballesta del ACR No, no sé cuál Necesito desbloquear la ACR Porque no la tengo Y bueno Como siempre les digo Me gusta favoritos Y nos vemos hasta la próxima Y Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!